Y ahora le voy a dar la bienvenida a Emilio Montero, él es director de la obra Hoy maté a mamá y él está acompañado de una de las actrices de esta obra. Disculpa, como todo se está haciendo en vivo aquí, nosotros aquí al paso lo hacemos. Disculpa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Bueno, Emilio, hasta que se nos dio. Buenas tardes. Muy bien. Qué gusto, qué gusto. Y que este reencuentro haya sido por esta obra. Por lo que nos une el arte. Es cierto. Y ole, como tiene que ser. Cuéntame acerca de esta obra y por favor para que también nos presentes a tu actriz. ¿Cómo no? Y es parte del equipo de una gran actriz peruano-cubana, Lía Camilo, que nos acompaña. ¡Guau! Peruano-cubana. ¿Quién, papá? ¿Cubano-peruano? No, peruanizada. Ah, peruanizada. Está cholada ya, como decimos. Dos años. Vivo hace 22 años acá. Ah, Lidia. Lía Camilo. Lía Camilo. Actriz, directora, productora y recién estrenada, editora de libros. Acaba de escribir una novela, así que ya será motivo para que venga en otro momento a hablarse del libro. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama tu novela? La novia de Superman. ¡Ah! ¡Ay, qué interesante el nombre! ¿Qué tiene que ver? Así, cuéntanos así rapidito, chiquis. Tiene un poco que ver con mi vida allá en Cuba, en La Habana. Un poco de autoficción. Un poquito de verdad. Siempre tiene que tener alguito, ¿no? Siempre tiene que tener algo de fantasía para captar. Claro, claro, para captar, ¿no? Ninguna vida es tan interesante. No, no, no. Todos tenemos una historia, todos tenemos una historia. Un poquito de fantasía nunca viene mal. Nunca hace daño. Tienes toda la razón, Lía. Emilio, cuéntame acerca de esta obra. ¿Por qué el nombre Hoy Matea Mamá viene también a través o a consecuencia de una novela? No, realmente es un texto escrito por París Pesantes, que es peruano, actualmente vive en Italia. Es importante mencionar que ha ganado ya un par de premios fuera. Y este es el estreno en el Perú. Es un texto, yo le llamaría una tragicomedia, de humor negro. Muy negro. Muy negro, negrísimo. Ya el título te da un poco una idea de qué va esto. Y Elía es parte del elenco, integrado por la primerísima actriz Atilia Boschetti, que además está cumpliendo 50 años de carrera artística. Ayer, ayer. Ayer, ayer. Ah, y felicitaciones para ella. Que fue nuestro estreno. Un beso para Atilia. Además está también Alonso Cano, Carolina Cano, Pedro Pablo Corpancho y Lía Camilo, que nos acompaña el día de hoy, bueno, dirigido por mí y producido por Danado Producciones. ¿Qué tal elenco has juntado? Un elencazo, un elencazo. Y siempre digo que una de las claves de los montajes es que el elenco se lleve bien. He trabajado en montajes con muy poquito elenco, como con grandes elencos también, de 30, 40 personas. Y a veces siempre digo, pasamos dos meses de nuestra vida juntos todos los días, así que lo mejor que nos quede es llevarnos bien. La segunda familia, ¿no? Sí, llevarnos bien, porque si no es atormentante si no te llevas bien. Pero eso es lo bonito, creo, yo no sé, ¿qué piensas tú, Lía? Que en este mundo del arte, de los medios, un día no es parecido al otro. Todos los días son distintos y eso es lo que nos mantiene, creo yo, porque no creo que somos seres rutinarios. No, para nada, para nada. Para nada, además, si bien el texto del teatro nos da una pauta, ¿no? Tenemos un libreto al cual seguir. Las funciones energéticamente cambian, hay códigos que cambian, el público te modifica, la energía con la que el actor llega al teatro también es distinta todos los días, así que vamos, jamás podrá competir el teatro con otros medios audiovisuales, etc. Pero esta vivencia, esta riqueza, esta necesidad de experimentar, de la sensación, ¿no? Porque nosotros también ofrecemos una experiencia sensorial y jamás podrá ser igualada y equiparada con otros medios. No, definitivamente, yo esta mañana estuve en un evento como maestra de ceremonia para la Universidad del Pacífico y fíjate que el rector de Emprende UP justamente mencionaba lo que tú estás diciendo, ¿no? Nada va a poder reemplazar el contacto, el mirarte, la energía que se siente en un auditorio es totalmente distinto a través de una cámara. O sea, nos da la facilidad de la conexión, pero ese contacto a través de energías solamente en el teatro en un escenario. Que no va a morir, ¿no? Si bien lo hemos vivido ahora a raíz de la pandemia y han salido nuevas alternativas, ¿no? Al streaming y tal, jamás el humano va a poder cambiar esta sensación, esta convivencia y nuevos términos como el tecnovivio, ¿no? Que ha aparecido ahora, pero esta experiencia convivial que nos da el teatro es irreemplazable. Definitivamente. Lía, cuéntame acerca de tu personaje, ¿cómo lo has creado? ¿Quién es? Mi personaje se llama Olenka, es una mujer, bueno, es parte de esta familia, es una de las hermanas, la hermana mayor de las mujeres, digamos. Y es una mujer incomprendida que tiene un problema ahorita con su hija, con una de sus hijas, tiene dos hijas. Entonces, vemos en la obra que su esposo la ha dejado o que se están divorciando y ella ahoga sus penas en alcohol. Esa es Olenka. Es una mujer bien particular porque creo que trata de agradar a su madre todo el tiempo. Y creo que ahí habemos bastantes mujeres, bastantes Olenka, tratando de agradar a nuestra familia constantemente y buscando aprobación. Sí, es cierto. Por gente que aunque sea tu familia jamás te va a dar la aprobación que tú andas buscando. Es cierto, es cierto. Mira, con lo poquito que acabas de decir, hoy tienes razón, hoy uno se identifica con muchos de los personajes que llevas a cabo. Totalmente. Y por eso extendemos la invitación al público porque el espectáculo como tal, inevitablemente, independientemente de que el mensaje del teatro siempre es jamás a leccionar, pero sí un poco dejar preguntas en el aire que cada quien responda, inevitablemente podrás identificarte. ¿Quién no ha vivido una historia de una herencia familiar? De hermanos que se pelean por la herencia. Que se desconocen. De madres que no quieren vender la casa. De gente que quiere comprarla. Que se aferra al pasado. Que se ha llevado a los recuerdos, a su historia, de este crecimiento inmobiliario que nos está también un poco destruyendo, o como lo quieras ver. Todos hemos vivido esto. Y los personajes, un poco como mencionaba Alía, son fenotipos específicos, prototipos de personas, personal por supuesto, pero que encarnan ciertas necesidades. Que no han sido cubiertas en la familia, que es el primer lugar de contención que uno debería contener. Es el pilar. La madre siempre es el pilar. Y cuando la madre desaparece, ¿cuántas cosas no se vienen abajo? Esta es una madre presente. Demasiado presente. Demasiado presente. Me da mucha curiosidad. Me da muchísima curiosidad. Sí, estás invitadísimo. Y por supuesto, todo tu público también. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Lía, por favor, la invitación de vida, Emilio. O tú, Lía, para que la gente vaya a comprar los tickets, dónde y la boletería del lugar, la hora, qué días, hasta cuándo van. Bueno, pues estamos en el Centro Cultural Ricardo Palma, en el auditorio, en la calle Larco, 770. Hoy maté a mamá, una obra espectacular. No se la pueden perder, no porque estemos acá nosotros representándola. Pero realmente sé que se van a sentir identificados. Totalmente. Y van a pasar un rico rato. Están con nosotros que vamos a estar felices de recibirlos en el teatro. Pueden comprar sus entradas en Join Us o en la boletería del teatro. Y nada, estamos de jueves a domingo, a las 8 de la noche, los domingos a las 7. Ajá. Y si quieren ingresar a ver la obra, hay que ir con tiempo. Si quieren comprar el ticket en la boletería. Sí, sí, pero desde ya igual les aconsejamos que lo hagan por Join Us, que ya nos está yendo bastante bien y que puedan separar evidentemente sus butacas con tiempo. Es una comedia negra, pero también, no se la crean, nos deja una reflexión importante sobre la familia, sobre el trato al adulto mayor. También. Y las relaciones. Tocas tantos temas, la familia, el tema de la herencia, cómo se procesa todas estas relaciones, el rol de la madre en la familia. No, estás tocando, pero un montón de cosas. Y muchas más, que vas a ver ahí, temas incluso de género y demás. Claro. Va a ser bien divertido. Me encanta. Y nada, pues no se lo pueden perder porque está increíble. No, claro que no. Te vas a sorprender riéndote de cosas de las que no deberías reírte. Sí, me dejaste pensando eso cuando me dijiste humor negro, tragicomedia, dices, hay un punto en la vida donde tú tienes que, o sea, es una manera también más digerible de poder avanzar en el camino, sabiendo de que es un tema que puede ser muchas veces complicado, independientemente de lo que sea, pero ya la tragicomedia hace de que en algún punto, pues, vayas en el camino y ya te rías. Como la vida misma, como la vida misma. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos reído en un velorio? Así es. Sí, sí. ¿Quién diga que no es que tire la primera? Claro. Es cierto. Y sales a contar chistes a la puerta. Sí. O sea, es... Te ríes en situaciones horribles. Sí. Y dices, ¿por qué me estoy riendo? Lo mismo pasa en la obra. Lo que te estamos contando es terrible, pero te vas a reír. Lo máximo. Emilio Montero estuvo con nosotros, director de la obra Hoy Maté a Mamá, y también Lía Camilo. Gracias a los dos por haber estado aquí. Gracias a ti, Maricita. Hasta en otra oportunidad, de tal manera. Sí. Sabes que sí. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por su gentil sintonía. Ya lo saben, en el Centro... Cultural Ricardo Palma. Cultural Ricardo Palma. El Arco 770, Miraflores, las entradas ya en Joinas. De jueves a domingo. A domingo. A las 8 de la noche. Los domingos a las 7. Ah, los domingos a las... Ya los quiero hacer trabajar a las 8 de la noche. Los domingos a las 7. Ya lo saben. Hoy, Maté a Mamá, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bonito en familia. Siempre estas obras teatrales nos dan un punto de reflexión. Y eso es lo que necesitamos. Porque más allá de todo el ruido que se viene haciendo, como ustedes ya saben, alrededor nuestro, pensemos en nosotros. Porque a las finales nos tenemos a nosotros mismos. Así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un hermoso fin de semana. Ya mañana es la Master Class. Ya lo saben, con Víctor Cárdenas, sábado y domingo. Conmigo será hasta el día lunes. Chau, chau. Chau.